Mi amorcito, siempre estaremos unidos en cuerpo y alma. Sabemos lo mucho que nos amamos, llenándonos de felicidad. Por esa felicidad, nos pertenece por ley divina. Te amo mi corazón, te amo mi vida. Te amo corazón bello, mi pedacito de cielo. Iremos al cielo y regresaremos, iluminando por las estrellas, formando el arco iris con su reluciente colores. Dándonos brillo y alegría, llegaremos donde estemos los dos solos, sedientos de amor. Mostrándonos nuestro amor, nuestras caricias. Lo mucho que nos amamos, ya nunca nos podemos separar. Unidos por siempre, te amo mi corazón. Amoroso, con ternura, cernidad y mucho amor. Un abrazo muy fuerte, vida mía. Donde tú te encuentres, tú sabes que yo te amo, con todas las fuerzas de mi corazón. Y yo sigo aquí enamorado de ti, desde el primer día que te conocí. Yo te amo. Y eres todo para mí, eres el aire que respiro. Mi amor, espero que me entiendas. Un abracito, un abrazo, mi amor lindo. Te amo. Un abracito, un abracito, un abracito. Un abracito, un abracito. Un abracito, un abracito, un abracito. Un abracito, un abracito. Un abracito, un abracito. Un abracito, un abracito.